... Desarticulada una célula de apoyo a Al Qaeda en Navarra y en Ipuzco, a la Guardia Civil ha detenido a tres personas aquí en nuestra comunidad por su presunta vinculación con una red de financiación a la facción de Al Qaeda en el Magreb Islámico. La operación sigue abierta y no se descarta que pueda haber más arrestos. Buenas tardes, estas detenciones se han llevado a cabo en San Jorge y en Berriozar. Otras dos personas han sido arrestadas en el País Vasco, concretamente en Irún y en Igorrieta. Enseguida vamos a intentar estar en San Jorge, donde como les contamos se han llevado a cabo durante esta mañana algunos de esos registros. Y hoy la imagen del día nos llega desde la zarzuela. Allí el rey don Juan Carlos ha recibido en audiencia este mediodía a Yolanda Barcina. El encuentro se enmarca dentro de la ronda de contactos con los nuevos presidentes autonómicos tras las elecciones de mayo. El consejero Iribas ha dicho esta mañana en comisión parlamentaria que los sindicatos de otras comunidades, ya que se irán en el horario lectivo que hay aquí en Navarra, los sindicatos reconocen que están mejor que en otras comunidades, pero dicen que no hay que compararse con los que están peor, sino con los que están mejor. Los sindicatos de esas otras comunidades autónomas donde hay conflicto se darían con un canto en los dientes porque se les aplicase el horario lectivo Navarro. Nuestra posición es que no nos tenemos que comparar con quién está peor. Por supuesto, nuestras miras son compararnos con quién están mejor. La Federación Navarra de Municipios y Consejos ha trasladado esta mañana al Ejecutivo Floral. Su rotundo rechaza cualquier recorte del fondo de transferencias corrientes de este año. Hoy analizamos con algunos alcaldes cómo les afectaría la reducción de 12 millones y medio. El Ejecutivo lo decidirá mañana. Y entre tantos recortes, hoy la buena noticia del día es la inauguración de la nueva planta de Slinder en Navarra, que dará trabajo a 70 personas. La compañía, especializada en la fabricación de ascensores, tiene una facturación de 12 millones de euros. En deportes, en esa zona toca olvidarse de los errores de los árbitros. No conduce a nada a insistir en el tema una y otra vez, por mucho que la rabia se haya apoderado de la plantilla. En la mente, el Mallorca, otro rival directo. Luego nos iremos hasta cinco ricones del casco viejo de Tubela que se han convertido en escaparates de arte urbano. Es una actividad del Festival Internacional de Intervenciones Artísticas en Espacios Urbanos. Pues como les estamos contando, la noticia del día es esa desarticulación de una célula de apoyo a Al Qaeda en Navarra y en el País Vasco. Esta madrugada se ha detenido a tres personas aquí en nuestra comunidad, en Berriozar y en el barrio de San Jorge, y otras dos personas han sido detenidas en el País Vasco. La Guardia Civil ha detenido esta madrugada cinco personas en Guipúzcoa y Navarra acusadas de formar una célula logística relacionada con la red terrorista de Al Qaeda. Dos de las detenciones se han producido en las localidades guipuzcoanas de Irún y Legorreta, otras dos en Pamplona y la última en Berriozar. Los arrestados, con edades comprendidas entre los 36 y 49 años, son al parecer colaboradores de una red con base en Argelia, país al que enviaban el dinero para financiar sus actividades. Los detenidos, además, tenían también vinculaciones con otros grupos de Italia, Francia y Suiza. Los agentes han realizado varios registros en domicilios y locales vinculados a los detenidos, en los que se han incautado de abundante material informático y documentación que ahora debe ser analizada. Más de 150 guardias civiles han participado en el dispositivo dirigido por el juez Grande Marlaska y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones. Pues estaremos muy pendientes de esta operación de la Guardia Civil y hoy la Audiencia Nacional ha juzgado a María Jesús Arriaga como presunta colaboradora del comando Nafarroa de ETA. La Fiscalía le acusa de dar cobijo a los etarras que asesinaron al general jubilado de la Guardia Civil, Juan Natárez Peña, en 1985, por lo que pide para ella 28 años de cárcel. Uno de los condenados por el asesinato la implicó en su primera declaración. Sin embargo, hoy ha ratificado la versión de la acusada que asegura que le propusieron entrar a formar parte del comando, aunque nunca aceptó ni volvió a tener contacto con ellos. La fiscal mantiene que Arriaga dio refugio a los miembros del comando Nafarroa, Juan José Legor Burú, alias Chato, Mercedes Galdós, Vichasi y a Juan María Lizarral de Jevi, que el 24 de diciembre dispararon la boca jarro en la cabeza al general jubilado de la Guardia Civil cerca de su casa de Pamplona. Y hoy hemos conocido el informe que la Guardia Civil ha remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre la parodia popular que asemejaba en Alsasua a la policía foral con las fuerzas del régimen nazi en un acto autorizado por el ayuntamiento bajo el título del discurso del rey. Según ese informe, la alcaldesa de la localidad de Bildu profirió insultos a los agentes de la Guardia Civil que habían acudido a la azotea de la Casa de Cultura de la localidad para investigar la colocación de una pancarta en la que se pedían la salida de las fuerzas de seguridad de Alsasua. Tanto Manos Limpias como la Asociación de Víctimas del Terrorismo han denunciado estos hechos en la Audiencia Nacional. Para la UBT, con la pantomima, se incurrió en un delito contra la corona, castigado con una multa de 6 a 24 meses. Después de disfrutar de un recho en presencia de su majestad, el rey don Juan Carlos I. El rey don Juan Carlos ha recibido esta mañana en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a la presidenta del gobierno de Navarra, a Yolanda Barcina. La recepción ha tenido lugar en el marco de una jornada institucional de contactos que está manteniendo el monarca con los presidentes de las comunidades que resultaron elegidos tras las elecciones celebradas el pasado 22 de mayo. Estas reuniones entre don Juan Carlos y los presidentes autonómicos se iniciaron el pasado lunes y hoy ha sido el turno de Barcina y de Álvarez Cascos, el presidente de Asturias. Hoy hemos sabido que el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, y la presidenta de UPN, Yolanda Barcina, van a firmar este jueves en Pamplona el acuerdo para concurrir juntos a las elecciones generales del 20 de noviembre. Faltaba la hora de esa firma, pues era a las 5 de la tarde en el Hotel Iruña Park, según han informado fuentes populares. Ya saben que el acuerdo entre ambos partidos se alcanzaba el pasado 8 de septiembre en una reunión celebrada en la sede nacional del PP entre las delegaciones de ambos partidos. Fue refrendado posteriormente por los órganos competentes de ambas formaciones, la Junta Directiva Nacional en el caso del PP y el Comité Ejecutivo y Consejo Político en el caso de UPN. El consejero de Educación, José Iribas, ha reiterado hoy desde el Parlamento que el aumento de 17 a 18 horas lectivas del profesorado no va a afectar a la calidad de la enseñanza. La medida de no contratar 112 profesores interinos supondrá, ha dicho, un ahorro de 8 millones de euros. Y el consejero, que aboga por un gran pacto educativo, pide que no se lleve a cabo la huelga que califica de política. El consejero de Educación ha comparecido para dar cuenta de cómo afectarán los ajustes de plantilla en la enseñanza secundaria y a su juicio la calidad no se verá mermada. Se producirán unos ahorros a los navarros y navarras que se estimaron entonces en aproximadamente 8 millones de euros sin ninguna merma de la calidad educativa del alumnado ya que esa, garantizar la calidad educativa del alumnado y no otra cosa, es el centro de nuestro máximo interés. Y pone de ejemplo a otras comunidades autónomas que estos días viven convulsas por los recortes de sus respectivos gobiernos. Los sindicatos de esas otras comunidades autónomas donde hay conflicto se darían con un canto en los dientes porque se les aplicase el horario lectivo navarro. La sombra de la huelga planea sobre el día 27 de octubre y el consejero pide que no se lleve a cabo este paro que a su juicio es de carácter político. El problema, señorías, no está en la vuelta a las 18 horas. Esa es la excusa para una convocatoria de huelga que de producirse cosa que no deseo y por la que voy a trabajar para que no se produzca, no será sino una huelga política. Iribas pide altura de miras y un esfuerzo colectivo mientras los socialistas le piden que pelee por la educación. El apoyo de mi grupo en esta pelea para que los ajustes que se han de producir en todos los departamentos afecten lo menos posible al departamento de educación. Nava y Bildu, Izquierda y Izquierda han mostrado su preocupación por lo que ellos consideran recortes y no ajustes. ¿Que se pueden mantener sin afectar a la calidad? ¿O es que esas horas sobraban? También diremos que lo que están produciéndose son recortes. ¿Qué es lo que traerán? Pues una preocupación grande sobre la calidad. El problema, dice usted, que será una huelga política. Mire, discrepo. Le recuerdo que hay una edad sindical al respecto. Por su parte, el Partido Popular ha vuelto a insistir en que si se hubieran tomado cartas en el asunto antes, ahora las medidas no serían tan drásticas. Si no se hubiera caído en tanta autocomplacencia, pues igual ahora no serían necesarios tantos recortes. Con alguna de las declaraciones que está haciendo usted, no está contribuyendo más que igual a echar más leña al fuego. El consejero ha querido tranquilizar a los grupos al asegurar que peleará como lo ha hecho hasta ahora para que la calidad de la enseñanza en Navarra no se vea perjudicada. Pues mientras el consejero daba las explicaciones en el Parlamento, los sindicatos de educación tenían previsto concentrarse en las puertas, aunque finalmente no han podido hacerlo porque no han sido autorizados. Unos sindicatos que reconocen estar mejor que en otras comunidades, como dice el consejero, en materia educativa, pero sin embargo no pretenden conformarse con eso. Es cierto, también reconocemos que nuestra situación es mejor que en otras comunidades como la de Madrid, que de repente están con 20 horas y además se han suprimido las tutorías. Pero desde luego nuestra posición es que no nos tenemos que comparar con quien está peor. Por supuesto, nuestras miras son compararnos con quien está mejor. Estos recortes y el aumento de las horas de docencia directa lo que van a hacer es empeorar. Entonces yo creo que la responsabilidad del consejero es lograr los mejores resultados, el mismo fin que las familias y el profesorado. Hay un apoyo sustancial de la comunidad educativa y de las familias y que lo que hacemos con nuestras movilizaciones es apoyar a toda la comunidad educativa, apoyar el futuro de la educación en Navarra y estamos actuando con una absoluta responsabilidad. Y mañana el Ejecutivo Foral dirá si los municipios navarros podrían ver recortado en un 30% el cuarto y último pago de este año del Fondo de Transferencias Corrientes. Una cantidad de dinero que ya estaba cuadrada en los presupuestos de este año y que por tanto pilla por sorpresa a los representantes municipales que ya han manifestado su frontal oposición. Nosotros hoy hemos estado en dos ayuntamientos de la Cuenca de Pamplona para ver cómo afectarían esos recortes. Los alcaldes de los ayuntamientos y consejos cogen la calculadora y empiezan a echar unas cuentas que saben de antemano que no cuadrarán. Los 272 municipios y 348 consejos navarros podrían dejar de recibir en el último trimestre del año hasta 12 millones y medio de euros de la Hacienda Foral para gasto corriente si se confirma el recorte de un 30% en el cuarto y último pago de este año del Fondo de Transferencias Corrientes. Lo que está hecho no se va a cortar, se van a priorizar servicios como las ayudas de emergencia o los servicios de atención domiciliaria y a partir de ahí las cosas que no se pueden hacer o que se pueden trasladar al año que viene y lógicamente se mirará. Tenemos los gastos apalabrados, tenemos un montón de compromisos a los que hacer frente con ese dinero, entonces una reducción nos deja en el desamparo más absoluto porque no vamos a poder hacer frente a los compromisos económicos de contratos, de trabajadores, de subvenciones, de todo tipo de actuaciones que realiza un municipio que ya teníamos comprometido para este 2011. Por su parte los representantes de la Federación Navarra de Municipios y Consejos han trasladado esta mañana en una reunión al Director General de Administración Local su rotundo rechazo a cualquier recorte en el Fondo de Transferencias Corrientes de este año 2011. Para regresar supone 158.000 euros menos a ingresar durante el último trimestre. El de un millón cuatrocientos y pico mil euros que tenía el cobre del Ayuntamiento de Baraña en el último trimestre nos van a descontar un 30-33%, lo que van a suponer unos 426.000 euros. Es una cantidad muy importante a estas alturas del presupuesto. Estaremos ante una situación muy preocupante, casi catastrófica, para la economía de los ayuntamientos navarros. Mañana conocerán oficialmente la cuantía y entonces tocará reunirse con los técnicos municipales para intentar cuadrar unos presupuestos que ya tenían cuadrados. La empresa pública que gestiona el circuito de los arcos, que corresponde al 95% del gobierno de Navarra y el 5% de la empresa privada Samaniego, perdió durante 2010 2,6 millones de euros como resultado de unos ingresos de 1,7 frente a unos gastos de 4,3 millones. Esta empresa pública fue creada para llevar a cabo el circuito. Además, Samaniego, que fue el primer promotor del circuito, reclama a la sociedad 4,2 millones de euros por revisiones y precios y aumentos de costes, aunque es posible que estas reclamaciones no prosperen. Y tras meses hablando de la crisis económica, por fin llegan buenas noticias para el sector empresarial. La empresa alemana Schlinder, con más de 25 años de experiencia en Navarra, ha inaugurado unas nuevas oficinas en Pamplona. Las instalaciones poseen una superficie de más de 700 metros, desde donde se dará servicio a los más de 3.530 extensores distribuidos en 100 municipios, incluyendo La Rioja. Cuenta con una facturación cercana a los 12 millones de euros y una plantilla de 70 profesionales, que espera verse aumentada. Buenas noticias para un sector que no está pasando por su mejor momento. La situación económica todos la conocemos, el panorama no es excesivamente bueno, pero lo cierto es que eso no puede hacernos escudarnos, quedarnos quietos y quedarnos inmóviles. Precisamente la idea que tenemos es, desde Sile, aportar nuestra granita de arena con estas instalaciones y contribuir al desarrollo de la comunidad foral, apostar claramente por el empleo. En estos momentos que estamos viviendo, pues es de agradecer. Cuando te invitan a inaugurar un sitio tan novedoso, tan bien hecho, tan bonito, y luego además que va a dar cobertura no solo a Navarra, sino que también a La Rioja, pues sí, es un motivo de satisfacción. En un momento en que, por desgracia, las satisfacciones no son muchas. Así que esperemos que esto suponga un cambio de rumbo. Precisamente la consejera de Empleo, Lourdes Goicoche, ha asegurado que la mejor opción para la empresa Sun Sundegui sería lograr un socio industrial. Y ha reconocido que el gobierno está trabajando en ello. Estamos en negociaciones, lógicamente por confidencialidad no podemos anticipar más. Tampoco es fácil hoy en día el que una empresa se implique, pero bueno, estamos yo creo que en un camino positivo. Y si no, bueno, pues tal y como dije en el Parlamento, también tenemos un convenio con una empresa china de autobús eléctrico, que está muy interesada en instalarse aquí en Tafaya. Y entonces en ese acuerdo que hay firmado con ella, una de las cláusulas es que habría una participación entre Sun Sundegui y Fotón. El gobierno de Navarra ha puesto en marcha un dispositivo de búsqueda de un varón de nacionalidad francesa desaparecido en el puerto de Otsondo, en Baztán. Y esta tarde en Tafaya se va a celebrar el funeral del niño de dos años que anoche moría ahogado en una piscina particular de la localidad. Todo el pueblo sigue conmocionado por la muerte de ese niño que fallecía ahogado en esa piscina tras un pequeño descuido de la familia. El pequeño caía al agua y a pesar de los intentos de reanimación realizados por el equipo médico desplazado hasta allí y durante su traslado en helicóptero al complejo hospitalario de Navarra no pudo hacerse nada por salvarle la vida. El suceso ha consternado a toda la localidad, ya que el niño forma parte de una familia muy conocida en Tafaya. El pequeño es uno de los dos hijos de Nicolás Ramírez, jefe de cocina del restaurante Tubal y Nieto de H. en Jiménez, la propietaria del restaurante. Y por otra parte, amigos y vecinos del motorista que perdía la vida este viernes en un accidente de tráfico en la carretera Quioneolite y San Martín de Ous se concentraban también ayer por la tarde en la Plaza de España de Marcilla para darle el último adiós. Minutos antes del funeral, numerosas personas respondían a la llamada y querían despedir al joven y acompañar a su familia en esos duros momentos. Muchos fueron los que pasearon por las calles de la localidad, montados en motos y acudieron hasta la puerta de la iglesia de San Bartolomé de Marcilla, donde se celebraba el Foneda. Siguiendo en Crónica del Suceso, les contamos que un hombre de 48 años, vecino de Pamplona y empleado en un centro deportivo de La Cuenca, ha sido detenido por la policía foral en los últimos días como presunto autor de un delito contra la intimidad. También ha sido desarticulada una red especializada en robos de maquinaria, de construcción y herramientas. La Guardia Civil de Navarra, en el marco de la operación Retro, desarrollada en la provincia de Navarra, Zaragoza, La Rioja y Vizcaya, ha procedido a la desarticulación de ese grupo dedicado a cometer robos con fuerza en las casas y hurtos con la detención de sus 11 integrantes en la incautación de gran cantidad de material robado. En un instante llegan los deportes. El próximo sábado arranca la Champions para el Asfix, saco. Las de Estella son las actuales subcampeonas y saben que será muy difícil repetir la gesta del año pasado, pero lo van a intentar. Si les gusta la obra de Antonio López, están enhorabuena porque su realismo madrileño estará a partir del 6 de octubre en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Luego lo vemos. Ahora llega el deporte. En esa zona piensan que sirve de poco seguir con los lamentos por los errores de los árbitros. Y aunque hayan dejado sin puntos en los últimos encuentros, el mejor medicamento serán los tres contra el Mallorca del próximo sábado. Ya no merece la pena seguir lamentándose de lo ocurrido en las dos últimas jornadas porque los puntos no van a aparecer en el casiquiro de Osasuna. Los únicos que hay que buscar ahora son los del Mallorca del Reino. Se trata otra vez de un rival directo, por lo que la victoria haría bueno el empate en Granada. Estábamos hablando de eso ya en el entreno, que tenemos que hacer lo que sea para poder sacar los tres puntos contra Mallorca. Y el equipo está bien. Luego nada, hay que empujar más y vas por los tres puntos y saber que ahí en casa, con toda la afición que tenemos, tenemos que darle todo. El delantero está siendo un hombre para todo y no solo en lo deportivo. Se ha convertido en la persona más cercana a la MA. Hace de traductor porque confiesa que a él nadie le ayudó cuando llegó a España y sabe que es un problema que intenta minimizar. Bueno, creo que tengo dos competencias. Me ficharon para traducir. Sin que me mista el me lo dice, yo me acerco para poder aburrarlo. Porque yo, para decir la verdad, yo eso no lo tenía. Y no quiero ver a un pobre hermano mío que está ahí y la gente le da tradiciones y dice sí, 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 sí. El siguiente partido de Osasuna será el lunes 17 de octubre a las 9 de la noche en San Mamés. Entre el encuentro contra el Mallorca y el de Bilbao habrá una semana de descanso por los compromisos de la selección. Mientras, Michael Laudrup ha presentado su dimisión como técnico del Real Mallorca. El danés ha hecho pública su decisión esta misma mañana y ha explicado que se ha reunido con directivos vermellones para intentar reconducir la insostenible situación que vivía con Serra Ferrer. El técnico no ha encontrado una solución y por tanto ha decidido marcharse. El danés ha explicado que llevaba muchas semanas madurando esta idea debido a la frustración que sentía al término de cada entrenamiento. Suena con fuerza el nombre de Caparrós para hacerse cargo del Mallorca en el Reino de Navarra. Y este sábado Bichaco regresa a la Liga de Campeones. Las amarillas serán el único equipo navarro en competición europea. Todavía está fresco en la memoria los recuerdos de la final del año pasado. La final de la Naitasuna fue algo inolvidable y difícil de repetir. En el club son muy conscientes del problema que va a supermer sorprender a los grandes conjuntos de Europa que se han reforzado para que nadie más se cuele en los lugares que a priori parecen reservados para los más poderosos. Los favoritos para esta edición siguen siendo los mismos. El Arbic, el actual campeón, el Voodoo Knoos, el Giori y el Eurkim. Precisamente las rumanas son el rival más complicado del grupo D en el que está inmerso el Ixaco. En la Ligre ya se cruzan también las rusas del Volgogrado y las alemanas del Buxtehuder, que se han clasificado de la frase previa de la Champions. En la primera vuelta las amarillas jugarán dos encuentros seguidos en casa en el mes de octubre. Los partidos arrancan este día uno y finalizarán el 13 de noviembre. En la Liga el Ixaco ha arrancado con dos victorias en otros tantos partidos, al igual que otros tres conjuntos que comparten la cabeza con cuatro puntos. Las amarillas sufrieron mucho contra la Cava y mañana tendrán otra dura prueba ya que se enfrentan al Elda en la cancha alicantina. El rival ya tropezó en Liga con un empate ante el Alcobendas. Y el San Antonio ha decidido que todos los socios de Osasuna que le decían al finalizar el partido del Reino de este sábado puedan adquirir una entrada al precio de 5 euros presentando su carnet de socio del Club Rojillo. Aquellos que hubieran comprado una entrada para ver el partido de Osasuna solo tendrán que enseñar el resguardo de la misma. También pueden conseguirse las entradas de forma anticipada en sus oficinas durante toda la semana. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Santiago de Compostela, Logroño y Badajoz son las tres ciudades más respirables de toda España. Así lo dice la base de datos mundial sobre calidad del aire que ha publicado en Ginebra la Organización Mundial de la Salud según la cual Pamplona supera por poco ese límite máximo. La OMS fija en un máximo de 20 microgramos por metro cúbico la media anual de partículas contaminantes en espacios exteriores e interiores y por encima de este nivel el aire se considera perjudicial para la salud. De las 28 ciudades españolas que incluye esta base de datos que analiza la situación de casi 1.100 de 91 países solo las tres citadas aprueban Santiago, Logroño y Badajoz superando ligeramente el límite establecido Vitoria, Palma, Valladolid, San Sebastián, Burgos, Pamplona y Toledo. Las ciudades con peor calidad del aire son Granada, Sevilla y Zaragoza. Ni Madrid ni Barcelona donde hace meses se alcanzaron picos de contaminación son las peores. A la cabeza del ranking Zaragoza y Granada para sorpresa de sus habitantes. Un poco difícil de creer, sí. Habría que estar Madrid, Barcelona, Valencia. ¿Por qué estas dos ciudades? El que aparezcan obras de gran envergadura en el área metropolitana de estas ciudades y las más de las veces a un exceso de concentración del tráfico urbano rodado en nuestras ciudades. España suspende en contaminación. Habrá que usar mascarilla. Solo Santiago de Compostela, Logroño y Badajoz están por debajo de los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El tráfico y las fábricas son los principales contaminantes del primer mundo. En los países pobres el uso del carbón y la falta de agua potable disparan los índices de polución, en algunos casos como en Mongolia, hasta por 10. La contaminación atmosférica es responsable de 1.300.000 muertes cada año. De momento, sin cambios en el tiempo en Navarra, seguimos con sol y con altas temperaturas y así al menos seguiremos los próximos días. Mañana va a aparecer alguna nube alta, pero sin demasiada importancia. ¿Y si este año no para de llover? No dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Intervalos nubosos en Galicia y a primeras horas en la mitad sur del área mediterránea, con posibilidad de alguna lluvia débil en el área del Estrecho, Alborán y Extremo Oriental de Andalucía, y a última hora en Galicia. En el resto del país, poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas en la mitad oeste de la península y en Canarias. Mañana miércoles en Navarra, en la zona norte y noreste, alguna bruma o niebla matinal, con cielos poco nubosos o despejados. En el este y sur, escasas ondulas nubes, predominando el ambiente soleado. En la zona occidental y centro, predominio del sol, tan solo salpicado por alguna nube de tipo alto sin importancia. Las temperaturas sin apenas variaciones, esperándose que las máximas se den en la vertiente cantábrica. Los vientos serán del sur, flojos. Seguimos con sol y altas temperaturas, y así continuaremos en los próximos días. Cinco rincones del casco viejo de Tudela, la Madalena, San Salvador, la Plaza Yehuda, Jalevi, la Avenida de Pamplona y la Calle Pasajes, van a acoger el arte de otros tantos reconocidos artistas internacionales con el proyecto Avant Garde Urbano. Es una actividad del Festival Internacional de Intervenciones Artísticas en Espacios Urbanos, que ya se ha puesto en marcha organizado por el Centro Cultural Castel Ruiz. Miles Mack, Filippo Minelli, Suso 33, Blue y el colectivo Buenos Aires Stencil, van a reflejar con sus trabajos el objetivo de conservar, recuperar y mejorar el patrimonio cultural y arquitectónico de la capital ribera. Y ahora hablamos de la obra de un genio contemporáneo, un artista adscrito a denominado Realismo Madrileño. Hablamos, ya lo saben, de Antonio López, cuyas pinturas, dibujos y esculturas van a visitar Bilbao en una exposición que va a comenzar el próximo día 6 de octubre en el Museo de Bellas Artes de la capital Vizcaína. Así que teniéndolo tan cerquita, todos aquellos que disfruten con el arte del madrileño ya no tienen excusa para poder visitarlo. La obra de Antonio López es nuestra despedida, pero volveremos a las 8 y media para contarles la última hora de esa operación contra el terrorismo islamista que hay abierta aquí en Navarra. Gracias por acompañarnos en el estar y adiós.